Dadas las diferentes situaciones que vive el mundo, el Gobierno Nacional ha decidido bajar el precio de la gasolina y el diésel al público. Esta medida acoge al municipio de Ocaña, donde el precio de la gasolina disminuirá en los próximos días. En el caso de Ocaña y el departamento, el bajón grande se da en la gasolina alrededor de 1.020, 1.030 pesos por galón. Lo que creo que la gasolina de venta al público está en alrededor de los 6.300 pesos, 6.400. El diésel sí permanece igual, alrededor de casi 7.600 pesos. Esta baja de precio en la gasolina se verá reflejado una vez las estaciones del municipio de Ocaña y la distribuidora mayorista Comulpinort hayan agotado inventario. Cuando ya traigamos a precio nuevo, nosotros también ya creeríamos que hacia el viernes o jueves o viernes estaría reflejándose ya la venta al público a un nuevo precio. Asimismo, se espera que la comunidad no entre en pánico en medio de la situación que vive el mundo por el COVID-19 y no hagan compras exageradas de gasolina, dado que esto puede generar desabastecimiento. ¿Cupo hay suficiente? ¿Inventario hay suficiente? Pues aprovechemos este alivio de casi 1.050, 1.040 pesos para que la gente goce este beneficio. Insisto, se da solamente en la gasolina, en el diésel no porque la diferencia es como de 1 o 2 pesos, aunque no genera ninguna baja que sea representativa. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay un bloqueo en la vía que de Cúcuta conduce a Ocaña, lo que dificultaría el transporte del combustible.